Sabemos perfectamente que Ucrania desde hace varios días ha estado asegurando que ha logrado avanzar con éxito en su contraofensiva específicamente, sobre todo con el objetivo de recuperar territorios en el sur y en el este de Ucrania que actualmente y de forma ilegal controlan los rusos. ¿Qué pensarían ustedes si en estos momentos yo les asegurara peregrinos que ahora Ucrania acaba de recibir el respaldo por parte del bloque de la OTAN conforme asegurar que sí está avanzando la contraofensiva ucraniana? Y además, ¿qué pensarían si yo les dijera que el bloque de la OTAN está seguro que Rusia ya no es el segundo ejército más poderoso del mundo? Pues abróchense los cinturones porque precisamente vamos a arrancar con esta noticia que viene desde el bloque de la OTAN específicamente, desde declaraciones que ofreció Jan Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN, quien aseguró que Ucrania sí ha logrado grandiosos avances en su contraofensiva específicamente en el sur, en la búsqueda de llegar al mar de Azov y en el este, en su búsqueda de recuperar la región de Bakhmud, que recuerden peregrinos, los mercenarios del grupo Wagner liderados por Prigoshin le arrebataron Bakhmud a los ucranianos hace algunos meses. Jan Stoltenberg aseguró que Ucrania ya ha recuperado Robotine y Uroshaine, y además aseguró que es cierto que la contraofensiva ucraniana ha logrado atravesar por completo la primera línea defensiva del Kremlin. Han comenzado a recuperar territorios estratégicamente importantes y estamos seguros que los ucranianos van a lograr muchas más victorias en contra de los invasores rusos, fueron las declaraciones de Stoltenberg. Stoltenberg aseguró que la contraofensiva ucraniana ha ido más lenta de lo esperado, simple y sencillamente porque se está siguiendo una estrategia única por parte de Zelensky. Esta estrategia, aseguró Stoltenberg, se basa en que los militares ucranianos vayan avanzando de forma cuidadosa y obviamente lenta para desactivar todas las minas que ha instalado en el territorio el ejército ruso. Esto aseguró Stoltenberg, Zelensky lo ha hecho así porque quiere evitar que se pierdan muchas tropas ucranianas, pero aseguró que el avance que han conseguido los ucranianos en estos momentos es increíblemente bueno. Al mismo tiempo, Jan Stoltenberg respondió una pregunta que le hizo un periodista que estaba ahí en conferencia de prensa. El periodista le cuestionó a Jan Stoltenberg si era cierto que el bloque de la OTAN estaba advirtiendo a Ucrania de que si no lograba grandes avances y grandes victorias en la recuperación de territorios en contra de Rusia, entonces el bloque de la OTAN iba a cortar por completo el suministro de poderío militar y ayuda económica a Ucrania. Ante este cuestionamiento, Jan Stoltenberg aseguró que bajo ninguna circunstancia y bajo ningún escenario, el bloque de la OTAN va a dejar de ayudar a Ucrania en contra de Rusia, aseguró la OTAN va a estar siempre y el tiempo que sea necesario militar y económicamente junto a Ucrania luchando en contra de los invasores rusos. No es cierto que hemos amenazado a Ucrania con el hecho de que si no avanzan ya no los vamos a ayudar, así lo aseguró Stoltenberg. Sin embargo si reconoció Stoltenberg que la contraofensiva no está avanzando tan rápido como todos esperaban, sin embargo aseguró que el avance que han logrado los ucranianos en los últimos días es impresionantemente bueno. Y además aseguró Jan Stoltenberg que para la OTAN el ejército ruso era considerado el segundo más fuerte y poderoso en todo el mundo, al menos así era antes de que empezara esta guerra en Ucrania. Pero dijo Stoltenberg, hoy en día para nosotros en la OTAN el ejército ruso ya no es para nada el segundo más fuerte del mundo y eso está quedando demostrado precisamente en el campo de batalla, ya que los ucranianos le están haciendo frente e inclusive les están ganando en el sur. Dijo Stoltenberg que el avance de la contraofensiva ucraniana significaban dos cosas, que Rusia ya no tenía el segundo ejército más poderoso del mundo y segundo que los ucranianos eran fantásticos manejando todo el poderío militar occidental que han enviado desde el bloque de la OTAN. Ustedes creen realmente que Ucrania continúa avanzando y rompiendo la segunda y la tercera línea defensiva del Kremlin en el sur y en el este de Ucrania y sobre todo ustedes consideran que la OTAN está haciendo bien apoyando militar y económicamente Ucrania sin importar si avanza rápido o lento y por último me gustaría saber si ustedes piensan que Rusia ya no tiene el segundo ejército más poderoso como en algún momento se llegó a pensar. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video que tiene que ver con que Washington acaba de anunciar el envío de un paquete de ayuda militar adicional a Ucrania, un paquete equivalente a mil millones de dólares, un paquete que no solamente hay que decirlo va a incluir poderío militar sino también ayuda económica y ayuda humanitaria. Aguarden porque a continuación les voy a detallar exactamente qué contiene este nuevo paquete de asistencia equivalente a mil millones de dólares que va a llegar a Ucrania próximamente desde Washington. El anuncio hay que decir primero que lo dio Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos durante su visita a la capital ucraniana Kiev en donde se reunió con Volodymyr Zelensky precisamente para dar este anuncio pero además para ver los avances de la contraofensiva ucraniana ahí mismo desde Kiev. Además recordemos que este paquete adicional de ayuda de mil millones de dólares lo pidió Joe Biden de manera urgente al Congreso de los Estados Unidos esto porque según Washington estaban viendo que Ucrania iba a necesitar mucho más apoyo específicamente estos mil millones de dólares para resistir lo que queda de este año y sobre todo para reforzar su contraofensiva. Primero hay que decir que el paquete va a incluir 300 millones de dólares que van a ir destinados a labores de reconstrucción y de seguridad de las regiones que Ucrania ha recuperado de las manos del ejército ruso en el sur y en el este otros 200 millones más van a ir destinados a ayuda humanitaria es decir alimentos y viviendas para las personas que han sido afectadas por la invasión del Kremlin en el sur y en el este también otros 250 millones de dólares irán destinados a la democracia ucraniana es decir ayudar directamente al gobierno de Zelensky a pagar los salarios de todos los funcionarios y además para que el gobierno pueda mantener los programas y los apoyos sociales otros 175 millones de dólares irán destinados única y exclusivamente a ayuda militar y se asegura desde el pentágono que este paquete incluirá principalmente municiones para los sistemas de misiles HIMARS que ustedes recuerden le han dado grandes victorias en el frente a Ucrania en contra de Rusia y por último Ucrania recibirá otros 100 millones de dólares más en ayuda para desactivar las minas explosivas que han sembrado los rusos en el camino de los ucranianos en búsqueda de recuperar más territorios Zelensky reconoció que hay muchas críticas en Estados Unidos por tanta ayuda militar desde Washington a Kiev pero dijo Zelensky van a ver todos en el mundo como en el futuro la historia va a premiar a Estados Unidos por estar ayudando a un país libre y soberano que está siendo atacado atrozmente por parte de Rusia conforme a los intereses imperialistas de Vladimir Putin ustedes piensan realmente que estos mil millones de dólares más desde Washington a Kiev van a hacer la diferencia sobre todo en lo que queda del año para que la contraofensiva ucraniana logre más éxitos creen que los sistemas de misiles HIMARS le sean suficientes a Ucrania para ir recuperando más territorios o creen que es hora que Washington autorice el envío de sistemas de misiles de largo alcance y por último me gustaría saber si ustedes creen que Zelensky tiene razón cuando argumenta que en el futuro la historia va a premiar a Estados Unidos por estar ayudando tanto a Ucrania en contra de Rusia o creen que Estados Unidos en el futuro se va a arrepentir de gastar tanto en ayuda militar a Ucrania y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos y ahora nos vamos hasta Japón y es que el gobierno de Fumio Kishida el primer ministro japonés dio a conocer imágenes del lanzamiento de la nueva misión lunar por parte de Japón una misión que tiene como objetivo explorar la luna y además convertir a Japón en el quinto país en llegar al territorio lunar la nave espacial japonesa que pretende llegar a la luna fue lanzada por parte de un cohete de última generación en tecnología japonesa y hay que decir que Japón había suspendido este año tres misiones de lanzamiento de esta misma nave esto por malas condiciones climáticas pero el día de hoy que todo se dio bien en cuestiones climatológicas Japón acaba de anunciar que acaba de zarpar su nave espacial en búsqueda de conquistar la luna y de convertirse en el quinto país después de que la India se convirtiera en el cuarto país en llegar a la luna con su nave espacial Chandrayaan 3 Japón llamó a esta misión lunar como el francotirador lunar esto por referencias a que iba a estar apuntando hacia la luna y también hay que decir que a Japón le costó 100 millones de dólares esta misión misión que tiene como objetivo que la nave espacial japonesa esté tocando el suelo lunar a principios del mes de febrero del año siguiente hay que decir que Japón ya ha fracasado dos veces en su intento de llegar a la luna pero todos dicen que esta va a ser la buena oportunidad para que Japón de una vez por todas se convierta en el quinto país en llegar a la luna esta misión japonesa además de tener el objetivo por supuesto de llegar a la luna también tiene el objetivo de llevar tecnología de última generación japonesa a la luna para llevar a cabo investigaciones que dice Japón ninguno de los países que ya están en la luna tienen acceso a esta tecnología y por ende no van a poder hacer los descubrimientos que nosotros si vamos a poder realizar pero ustedes piensan realmente que Japón tenga lo suficiente para conquistar la luna al igual que los cuatro países anteriores creen que Japón podría alcanzar a la tecnología espacial que tiene China y sobre todo a la que tiene Estados Unidos con la NASA y con SpaceX la empresa del multimillonario estadounidense Elon Musk y por último me gustaría conocer su opinión al respecto de si creen que Japón realmente va a poder convertirse en el quinto país en conquistar la luna o fracasará nuevamente y vamonos rápidamente con la cuarta noticia de este video que tiene que ver con que la administración de Joe Biden la administración demócrata acaba de anunciar la cancelación por completo y de forma definitiva de los contratos de arrendamiento para extraer petróleo y gas natural de una zona en Alaska que es un refugio federal de la vida silvestre precisamente allí en Alaska estos contratos fueron autorizados un día antes de que Donald Trump dejara la Casa Blanca y le pasara a la presidencia Joe Biden dejándole a la administración demócrata este grave problema con las organizaciones que luchan en contra del cambio climático Joe Biden dijo que este tipo de medidas atienden la necesidad que tiene todo el mundo de frenar el deshielo en el Ártico deshielo que se ha estado dando de forma más acelerada de lo que se esperaba y muchos dicen que todos estos contratos para permitirle a empresas gigantescas extraer petróleo y gas natural de esta región lo que va a provocar es que se acelere todavía más el deshielo en esta región afectando obviamente la vida marítima y el cambio climático en todo el mundo los ecologistas de todo el mundo se manifestaron al respecto festejando la decisión de los demócratas encabezados por Joe Biden sin embargo muchos aseguran que esto es un acto de doble moral por parte del actual presidente estadounidense ya que están cancelando estos acuerdos porque pertenecieron a la era de Donald Trump y recordaron que a principios de este año Joe Biden aprobó un proyecto de perforación y para la extracción de petróleo a la petrolera Conoco Phillips un acuerdo por 7 mil millones de dólares precisamente para extraer petróleo de Alaska las Naciones Unidas han dicho que todos estos acuerdos para permitir que empresas lleguen al Ártico a extraer recursos naturales lo único que va a hacer es agravar todavía más la situación tan grave en cuanto al cambio climático se refiere además la ONU dijo que en lugar de estar destinando recursos a este tipo de energías los Estados Unidos sobre todo que lideran supuestamente la transición energética deberían de destinar estos recursos a la transición energética para energías más limpias y renovables y dejar de dar contratos para la extracción de petróleo ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que canceló este acuerdo porque se firmó en la era de Donald Trump? ¿O ustedes piensan que realmente a Joe Biden le preocupa el cambio climático? Y vamonos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con las tensiones entre Rusia y la OTAN por los restos de drones militares rusos que cayeron en el puerto de Rumania que le da salida al río Danubio y es que precisamente al respecto de este tema mandó un mensaje Jan Stoltenberg el secretario general del bloque de la OTAN asegurando que no tenía indicios el bloque de la OTAN de que estos restos de drones militares rusos que cayeron en Rumania hayan tenido algo que ver con un ataque deliberado por parte de Rusia en contra de Rumania dijo Jan Stoltenberg que esto parece ser más bien un accidente un accidente que provino después de que Rusia atacara masivamente a Ucrania un accidente que ocurrió después de que drones militares impactaran el puerto de Ismail en Ucrania precisamente al otro lado del río Danubio de donde se encuentra el puerto rumano sin embargo lo que si hay que dejar en claro es que al bloque de la OTAN y específicamente al secretario general Jan Stoltenberg le preocupa muchísimo que haya cada vez más ataques cercanos a las fronteras del bloque de la OTAN específicamente en contra de Polonia y de Rumania dijo Jan Stoltenberg tenemos que decirle a Rusia que tenga mucho cuidado porque está atacando regiones en Ucrania muy cercanas a las fronteras de países que pertenecen al bloque y si llega a atacar Rusia a uno de nuestros países tendremos que activar el artículo número 5 e ir en contra del Kremlin ¿ustedes piensan realmente que es probable una guerra directa entre la OTAN y Rusia? ¿creen que esto fue un accidente o si se trató de un ataque por parte de Rusia en contra del puerto rumano? y vamonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que China acaba de implantar restricciones en contra de una de las empresas tecnológicas estadounidenses más grandes en todo el mundo inclusive diría que la más grande y es que estas restricciones por parte del Partido Comunista Chino van encaminadas en contra de que los funcionarios del gobierno de Pekín y todos aquellos funcionarios pertenecientes al Partido Comunista Chino ya no deben de usar bajo ninguna circunstancia ningún celular iPhone perteneciente a Apple la compañía estadounidense la medida fue tomada por parte de China argumentando peligros de espionaje en contra de los funcionarios chinos por parte de la empresa estadounidense sin embargo muchos aseguran que esta medida fue tomada en China como represalia en contra de las restricciones que ha impuesto Estados Unidos a la tecnología china lo que hoy en día todavía es una medida esperan desde China que se empiece a ejercer como ley en los próximos días hay que recordar que Apple es una de las empresas tecnológicas estadounidenses que más tensiones han tenido con China por eso ya no fabrican celulares en el territorio del gigante asiático y más bien se mudaron a fabricarlos a la India ustedes creen realmente que puedan arreglarse las tensiones tan graves comerciales y tecnológicas que hay entre Pekín y Washington ustedes piensan que China está cometiendo un grave error ahuyentando a las grandes empresas tecnológicas occidentales tomando en cuenta que el boom económico chino se dio gracias precisamente a la llegada de inversión extranjera y bueno me ha llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!